Nuestro 26 aniversario 26 años de amor 26 años de todo Porque así es el amor El amor todo lo soporta El amor todo lo puede Todo pasará Pero el amor siempre Permanece Por eso nuestro amor Ha permanecido por 26 años Más 3 de novio con 3 días Y 3 horas Es un aniversario más Gracias a Dios le damos Por nuestro 26 aniversario Y lo celebramos de una manera muy humilde Con un bizcochito Con una comida Pero sobre todo Lo más importante Que predomina en esto Aquí es El amor es una magia Es una fantasía Es como un vuelo Y al fin lo encontré Es como una luz Y vas creciendo Y creciendo Y creciendo El amor de Margarita y de Nelson Va creciendo Así es el amor Y ya lo encontré Ok, grabate tú Ok